hola y bienvenidos a su canal de ese learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza el día de hoy realizaremos dos coronas navideñas una de ellas es una corona rústica y la otra es una corona de luces led y para ello necesitamos los siguientes materiales cartón reciclado de cajas o cartulina duplex o coronas de tergopor planas o con volumen compás o platos o recipientes redondos un juego de luces led color entero o de colores soguilla o cordón rústico cantidad necesaria papel kraft sorbetes o cañitas y papel de seda para las flores de navidad colores enteros o con diseño cintas navideñas rústicas lazos adornos detalles navideños pegamento frío o caliente cinta adhesiva de papel tijeras cútero exacto lápiz o lapicero tabla de corte o cerámico piso de vidrio empecemos a hacer estas coronas navideñas ahora vamos a realizar nuestro segundo modelo de corona navideña ahora la tengo acá en la parte superior derecha es una corona de luces hecha con papel de seda y también seguimos utilizando cartón reciclado como nuestra base ahora empezamos a realizar nuestra segunda corona navideña hecha con luces led les recomiendo que empleen las luces led ya que son más seguras y no recalienta estas esta corona en la cantidad de luces que ustedes van a emplear va a depender del gusto de cada uno ahora hay diferentes tipos de cantidades de lucecitas no de 50 40 así es no y de ti también va a depender mucho de la base que ustedes empleen este ahora como ven es una base nuevamente circular de cartón duplex y que aquí he seleccionado también dos platos uno de fondo y uno de entrada y he marcado he marcado con lápiz lo he recortado y acá tenemos nuestra base aquí yo lo tengo en un paso avanzado lo que hice fue lo siguiente tengo acá un juego de luces tengo mi base que es la de cartón como ya les menciona a ustedes cómo elaborarla en me ha ayudado con cinta adhesiva de papel que también lo vuelvo a recomendar empleenla es mucho también más seguro y más fácil de manejar lo de menos es el tipo de papel porque el color natural yo bueno tengo amarillo tengo en verde diferentes cintas ya que esto se va a cubrir ustedes tienen su base no como la que yo les mostré van a empezar a ubicar las luces de manera circular de afuera hacia adentro igual empleen la cinta de papel o sujeta y empiecen a enroscar toda la base una vez que ustedes ya han enroscado no toda la base esa es la forma como yo les digo en la par al momento de voy a enseñarles cómo coloque en la parte posterior de nuestra corona verso de cinta adhesiva de papel lo sujetan y tiene que tener en cuenta de que esta cinta va a cubrir hasta la parte nuevamente posterior empiezan por atrás y también va a terminar por atrás lo giran al momento que ustedes estén girando colocando las luces esto les va a permitir es lo que yo les digo pueden despegar y no les va a dañar su base entonces van levantando y acá siguen girando las luces o sea siguen dando vueltas alrededor alrededor y van despegando y volviendo a pegar a medida que van avanzando en esta esta ocasión este juego de luces que tenía era de 100 no en la muestra es la mitad esto de acá es la cinta que yo les digo que la pueden pegar y despegar nos está quedando estos últimos focos de este juego de luces que en esta ocasión empleado uno de 100 en la muestra que tengo es la mitad ubicamos siempre apóyense de sus manos y van marcando pega y aseguran las luces como ven acá en la parte posterior no ya está luego si ustedes quieren para asegurarse mejor pueden este nuevamente cortar cinta no adhesiva y vuelven a pegar encima porque esto después se va a cubrir ahora les digo con que sujetan y ya está entonces como ven ya está sujeto no está seguro tan segura las luces luego como ven estas cintas no son bueno yo empleo de color pero igual al emplear este nuestras flores de papel de seda suelen traslucir entonces para darle un mejor acabado lo que hice fue que en las donde he colocado la cinta adhesiva de papel lo he forrado con papel kraft o papel madera ahora les digo igual ustedes siempre empiecen por la parte posterior y si desean pueden darle un puntito nada más de pegamento yo bueno pegamento caliente que es la silicona ahí está colocan cubren esta parte donde está donde se coloca la cinta adhesiva voy a cortar acá porque me ha sobrado un pedazo luego otro puntito no mucho porque no es necesario presiona y ya tenemos toda nuestra corona uno cubierta con el papel kraft otro detalle también para darle una muy buena terminación ya que en la parte posterior como ven se nota no la diferencia entre plan nuestro cartón duple y el papel kraft pueden calcar esta base no que ustedes han creado en papel kraft lo calca tanto el interior no todo el diámetro y al final pueden pegar o si quieren en este momento no hay ningún inconveniente puede ser al comienzo al final todo va a depender de lo que ustedes o sea la habilidad que tengan porque a veces tienen miedo que se les vaya a desarmar cuando está todo armado o puede ser al comienzo también ustedes arma y pegan esta base no de papel kraft y ya la tienen terminada luego vamos ahora armar nuestros flores ahora este estamos empleando el papel de seda también ustedes pueden emplear el papel crepe son las dos opciones y queda mucho mejor y son más manejables porque hay un tipo de papeles bon pero queda muy rígido muy duro y no le da ese movimiento que uno quiere ahora en el mercado hay infinidad de tipos de papeles yo tengo aquí papel de seda navideño con muy bonitos detalles que lo empleado en la corona de muestra y lo he combinado con un color de papel de seda sólido color celeste en la que vamos a hacer ahora tiene el papel de seda rayas rosado con tonos verdes y papel de seda rosado lo bueno de este tipo de papel viene en un pliego que viene en cuatro ojo siempre viene marcado en cuatro partes yo les sugiero que en corten cada parte 4 les va a quedar así de esta forma de esta forma vamos a poner la corona aquí les voy a explicar esta forma esta es la una de las cuatro partes de nuestro pliego de papel de seda cortenlo a la mitad las flores hagan las pequeñas no las hagan muy grandes lo cortan a la mitad y más aquí lo corto despacio porque el papel de seda es muy delicado cortan el pliego no de papel de seda tengan bastante cuidado tanto el papel de seda como el papel crepe al momento de cortar luego ven de una parte del pliego nos salen dos tiras luego vuelven a doblar y siguen acá a la mitad agarran una esquina la llevan hacia el centro hacia la otra esquina lo doblan les va a quedar así este es el tamaño de nuestra flor y de ahí lo vuelven a doblar una vez que la dobla corta corta y le va a quedar estos triángulos así es lo mismo que yo he hecho con el pliego rosado de seda una vez que ya tenemos son dos o sea de una parte salen dos tiras entonces son dos cuadrados y ya está doblado a la mitad se nos ha armado ese triángulo lo voy a levantar un poco ese es el triángulo ya está a la mitad lo vuelven a doblar ese triángulo lo doblan a la mitad lo voy a hacer otra dos veces para que usted lo doblan a la mitad lo tienen así luego lo vuelven a doblar a la mitad lo vuelven a doblar lo vuelven a doblar y les va a quedar de esta forma cerrado la punta ese es abierto aquí es donde ustedes le van a dar la forma del pétalo ¿cómo? esta es la punta del triángulo van contorneando entonces como ven ya queda el pétalo ya le hemos dado la forma alrededor este ovalada y hemos retirado la punta luego abre van abriendo y acá tenemos nuestra flor nuevamente lo voy a hacer aquí tenemos el papel de seda con diseño igual este es el triángulo lo doblan a la mitad así lo doblan a la mitad siempre apóyense en la mesa para poder marcarlo bien luego ya tienen aquí a la mitad nuevamente lo vuelven a doblar a la mitad vuelven a marcar yo estoy empleando esta tabla de corte pero ustedes lo pueden hacer en una mesa tranquilamente de madera sino que es mi apoyo ya tenemos aquí el nuestro ya están todos los dobleces tenemos la punta hacia nosotros lo cortamos lo cortamos le van dando a la forma despacio y luego cortan en la base un pedacito lo vuelven a abrir abre abre y ven nuestra flor ahí está acá tenemos nuestra flor aquí está tanto en papel de seda de color entero como con diseño retiro todo esto ahora les voy a enseñar a armar las flores este en los materiales les he pedido sorbetes no o cañita como suelen llamarlo yo he empleado las de papel hay las de plástico pero yo como estoy utilizando la silicona caliente lo puede derretir pero en el caso de que ustedes empleen la silicona fría o cualquier otro tipo de pegamento pueden emplear las cañitas o los sorbetes de plástico la medida para las luces LED en este caso tienen que ir cortando de dos centímetros agarra un sorbete y van cortando cada dos centímetros ustedes lo van marcando con lápiz y luego lo corto le van a salir estos este las cañitas de dos centímetros que estos vendrían a ser los tallos de nuestras flores aquí nuestro mis flores tienen seis pétalos he hecho cuatro de base de color rosado y dos con diseño lo que vamos a hacer primero vamos a armar la flor hay diferentes técnicas para el armado pero les voy a enseñar una que para mí ha sido mucho más práctico más fácil para poder armarlo y este pegarlo a la cañita igual es de los cuatro pétalos lo que vamos a hacer es pegar todos los seis pétalos echen un puntito nada más yo es poquito no se echa mucho porque el el papel ese desdelgado y pega muy bien y la silicona es un poco fuerte pueden ir intercalando los pétalos de esta forma vuelven a echar también un poquito ven el siguiente van intercalando les digo que intercalen para que vean que se vean iguales porque las flores tienen esa esa particularidad seguimos pegando siempre del centro que se vean igual que se vean igual y acá le faltó un poquito y ahí está vuelven a pegar y peguen ya ahora las de color peguen todo el centro poquito nada más al borde para que no no peguen mucho van intercalando los pétalos ya está como ven ya las tenemos los seis pétalos ya pegados desde el centro se despegó esta no hay no hay ya lo pego ya están nuestros pétalos ya pegados la cañita es lo siguiente es el tallo se va a introducir en el orificio que hemos hecho al momento de estar cortando ves esta es este es el tallito pues les digo dos centímetros lo que tenemos que hacer es como ya están pegadas los seis pétalos solamente ustedes alrededor de la cañita agreguen el pegamento y levanten el primer la primera flor que es la de diseño nada más que es la que va a sujetar como ya están pegadas las seis ya realmente ya están no se van a despegar no se van a salir o sea solamente la primera la pegan hacia el centro porque ese va a ser el soporte para las demás luego siguen levantando el segundo el segundo pétalo el tercero como les digo tienen que tener bastante paciencia para hacer estos flores quedan muy bonitos pueden combinarlos las pueden hacer también solo de color entero en rojo con verde o morado plateada dorada porque ahora también los papeles también vienen dorados y plateados con efectos navideños yo en este caso el mío eran de otro tipo de diseño pero hay muchas opciones en el mercado en papel crepe o en papel de cera así es ve entonces van levantando una por una mire como quedó la flor acá tenemos otra también igual es la ventaja de papel de cera o papel crepe que son muy maleables entonces ustedes pueden ir cerrando la flor de esta manera las pueden ir ubicando y una vez que las tienen todas colocadas pueden nuevamente volver a presionar y darles la forma que ustedes quieran a las flores acá como les digo ves acá un poco que se ha abierto pero no hay ningún problema porque este papel es muy maleable vuelven nuevamente levantan el pétalo del centro el segundo presiona nomás suave no los vayan a romper porque este papel es muy delicado el tercero vuelven a presionar vuelven a presionar el cuarto acá ven nuevamente la flor que estaba toda abierta como les enseñé nuevamente vuelven a cerrarse a cerrarse y así tienen que hacer varias flores la cantidad va a depender de las luces que ustedes hayan elegido no es necesario que ustedes llenen todas las bombillas o sea no es necesario combinen van colocando de acuerdo a los espacios hacia afuera normalmente son tres no o sea dos tres acá una hacia afuera a ver vamos a ubicarla van colocando porque combina muy bien las luces sueltas con las las flores lo que van a hacer es lo siguiente bueno acá hay más luces pero pueden ir llenando este es la el diámetro de cada de cada sorbete es el del diámetro de lo que vendrían a ser nuestras lucecitas leds lo que es lo siguiente o sea yo lo voy a hacer un poco más separado para que ustedes vean porque esta está sola lo que hace es es introducirlo nada más entró vieron presiona el centro y ya está nuevamente les vuelvo a repetir selecciona bueno acá pueden rellenar con más flores así es así es aquí esta que está sola para que ustedes puedan ver es la cañita el sorbete perdón lo introduce entra no tiene ningún no tiene que colocar ningún pegamento para nada no se van a salir no se van a caer ninguna de estas flores no se caen las tiene que haber sido así ubicarlas no o sea en este caso para hacer la demostración las he puesto un poco separadas pero ustedes pueden rellenar tres más o menos este ir ubicándolas y este es a ver vamos a colocar a enchufarlas para que ustedes vean como ven ven como es el efecto que tiene la bombilla la lucecita dentro de la flor que queda muy bien eso es lo que no afecta para nada no opaca el sorbete el papel crepe y el papel de seda funciona muy bien porque son traslúcidos y queda un efecto muy bonito así ustedes continúan voy a continuar yo haciendo todas las demás flores para concluir esta corona que bueno le he hecho un motivo navideño este es algo más cute más para otro tipo de ocasión que también otro tipo de evento y para terminar una vez que ustedes ya colocaron ubicaron todas las flores no tengan ningún problema porque no se les va a quedar ninguna pueden realizar el moño yo tengo estas cintas doradas cintas de organza tengo botones ahora los botones son con diferentes diseños colores diferentes tamaños entonces ustedes pueden crear un moño para que vaya en la parte superior o inferior esta combinación como ven está muy simpática que es moño color rosado con una cinta de organza que se ve muy elegante lo colocan en la parte superior o inferior una cinta para colgar y ustedes ya tienen lista también una hermosa corona navideña con luces en este caso estas luces LED que las he reciclado al igual que el cartón no también lo tenía y los sorbetes que este bueno era una buena opción papel de seda así que anímense armar este tipo de corones algo novedoso agradecemos su preferencia denle me gusta a nuestros videos suscríbanse y compartan los nuestros todos nuestros videos los esperamos muchas gracias y vamos a seguir con más propuestas navideñas gracias